Hola a todos, somos dos endocrinos, Iván Quiroga, Elisa Moya y queremos presentaros nuestro proyecto. En medicina, conocimiento es calidad de vida y Endocrino en Red ha nacido como herramienta formativa para ayudar a la consulta de los días. Los vídeos están divididos por temáticas, diabetes, tiroides, embarazo, además por dificultad, básicos, intermedios y avanzados. La mayoría de los vídeos son gratuitos, aunque algunos tienen un pequeño coste con el que se financia el proyecto. También podéis acceder al apartado de cursos, en los que profundizaremos sobre un tema donde nos podréis preguntar todas vuestras dudas. Si os interesa el proyecto, no os olvidéis registraros en el blog o seguirnos en el canal de YouTube y en las redes sociales. ¡Esperemos que os guste! ¡Gracias!